Bendiciones amigas, amigos, el día de hoy me siento verdaderamente feliz porque estamos compartiendo un horóscopo muy importante con el apoyo de las cartas del tarot. Estamos hablando especialmente del horóscopo anual 12 signos 2017 España. Posteriormente daré el mensaje de Twitter. Estamos haciendo con las cartas. Tengo para lo que será Aries, el sabio y la carta de la autoridad. Vamos a comenzar diciendo algo muy importante. Voy a dar los horóscopos, los aspectos astrológicos especiales para España. Si de alguna manera ustedes son de otro país, quiero recordarles que este es solo el horóscopo para España. Así que vamos a comenzar. España. Aspectos astrológicos 2017. Las personas exigirán mucho más sus derechos humanos, especialmente todo lo vinculado con su personalidad y relaciones de pareja. Impulsar en un primer momento todo lo vinculado con el sector primario, especialmente la pesca, será algo bien importante. Por otra parte, todo lo vinculado con el turismo al ser impulsado, les permitirá obtener divisas frescas. En cuanto al desarrollo de las tecnologías de información, les permitirá desarrollar las bases comunicacionales y comerciales a través de las redes informáticas. Sol en casa 4. Los giros de la vida pueden causar algunas dilataciones en nuestros objetivos y tiempo. Mercurio en casa 4. El abrazo con ternura es ideal para así ver brillar los ojos de ambos. Mercurio conjunción urano. Las escaleras se pueden romper, pero recuerda que de los cielos alguien te abrazará para salvarte. Comenzamos con los amigos y las amigas de Aries. Estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales Twitter, Hi-Fi, LinkedIn, Google Plus y por supuesto nuestra red social querida y apreciada amiga red social YouTube. También estamos transmitiendo para los motores de búsqueda y robo de Yahoo, de Google y de Bing. Aries, te sale la carta de la autoridad y del sabio. Sol en Aries, sabrás disfrutar del hogar, así que mientras los niños juegan, lograrás planificar desde tu hogar tus actividades laborales y profesionales. Así como un tractor le da forma a la siembra, así tú también lograrás avanzar por tu sendero profesional. Así como gerente o dueño de empresa, esto te lo certifica la carta de la autoridad Aries. Como gerente o dueño de empresa, tendrás la fortaleza suficiente para dirigir esas actividades que son parte importante de tu vida. En cuanto al aspecto de la planificación de tu hogar y tus actividades laborales, esa información te lo certifica la carta del sabio. Tauro, vamos con Tauro, un aplauso para los amigos y las amigas de Tauro. Celebremos la vida, alcemos las manos a los cielos para celebrar nuestra existencia. Tauro, vamos con esta carta y esta carta, dos de espada. Tauro, luna en Tauro, volar, así como lo haría el unicornio en medio de los cielos, te lo certifica esta carta. Así tú también, Tauro, deberás volar este año por encima de la adversidad, de tal forma que podrás extender tu mano amiga a aquellos necesitados. Pero también en medio de los torbellinos sabrás mantener tu luz interior. En medio de los torbellinos nos los anuncia el dos de espada. Pero deberás o sabrás mantener tu luz interior para así lograr esperar el momento adecuado para avanzar. Excelente información para Tauro. Vamos a continuar con Géminis. Géminis, 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 Géminis. Veamos, veamos pues qué hay para Géminis. Géminis, tenemos Géminis. Confrontación, un aplauso para los amigos y las amigas de Géminis. Celebremos juntos la vida, alcemos nuestras manos a los cielos para celebrar que estamos vivos. Cáncer, confrontación y cuatro de espada, etapa de desengaños y traiciones en la cual se puede poner en riesgo hasta la estabilidad personal, las bases de la vida, porque inclusive llega a tocar el hogar. Eso te lo certifica cáncer, la carta de la confrontación. Esto tiene que ver en el caso de que estás alquilado con un incremento sustancial en el precio del alquiler. En el caso de que estás pagando una hipoteca de vivienda con el incremento sustancial de los intereses de la deuda o imposibilidad de pagar la deuda como tal. Eso te conducirá a un proceso de autodescubrimiento, el cual será benéfico para encontrar tu luz interior. Formación certificada, cuando se habla sobre todo incremento sustancial de los intereses de la deuda por la carta de la luna. Vamos a continuar con el siguiente signo para España. Leo, Leo la laboriosidad y la carta del diablo. Leo, un aplauso para los amigos y las amigas de Leo. Celebremos juntos la vida, unamos nuestras manos en luz, alcemos los brazos a los cielos para celebrar que estamos vivos. Leo, Leo, andas a paso firme y seguro. Eso te lo certifica la carta de la laboriosidad. La laboriosidad. La laboriosidad está aquí. La laboriosidad. Andas a paso firme y seguro, Leo. Pero otras veces te tocará desprenderte de todo aquello que te da estabilidad para así apresurar el paso. De tal forma que el paso más rápido te permitirá tomar de tus brazos aquellos que intenten realizar actividades que no están en concordancia con lo establecido. Aquello que no está en armonía con lo planificado. Aquello que no está en armonía con lo planificado está representado por la carta del diablo. Este año podrás desarrollar actividades artísticas principalmente vinculadas con la escritura y la pintura. Te lo certifica Leo la carta de la laboriosidad. Cuando llegue a Sagitario voy a dar el mensaje Twitter. Un mensaje que he denominado Twitter. Pero lo voy a hacer cuando llegue a Sagitario porque allí voy a hablar de Saturno en Sagitario. Virgo, un aplauso para nosotros los de Virgo. Celebremos juntos la vida, unamos nuestras manos en luz, alcemos los brazos en luz y celebremos la bendición de estar vivos. Virgo, así que estando en la playa, en una fiesta o simplemente al aire libre. Encontrarás a esa persona que te llamará la atención al estrechar su mano lograrás sentir una estrella que los une a ambos, lo cual les permitirá comenzar un camino juntos. Más allá de las diferentes percepciones y opiniones de terceros podrán darse ese abrazo que les permita unir también sus mentes. Eso te lo certifica todo esto cuando hablamos de las fiestas, cuando se habla de la playa nos los anuncia esta carta. Y cuando se habla ya de darse un abrazo que les permita unir también sus mentes en una sola estrella, eso es el cuatro de copa. Lo cual se podrá trasladar a tu ámbito laboral y profesional porque será innata en ti la energía vinculada con el cumplimiento de compromisos formales. Excelente, excelente, excelente la energía, excelente la energía para nosotros los de Virgo en España, muy buena. Vamos con Libra, Libra, Júpiter en Libra, que viene Libra, dispensador y la carta de la papisa, sí señor, Júpiter en Libra. Ahora, tendrás una fortaleza personal que te permitirá asistir a prácticas y eventos deportivos techados y al aire libre. Ahora, recuerda que un aspecto fundamental será tu personalidad extrovertida, Libra, te lo certifica la carta del dispensador. Júpiter en casa 10, así que salir de viaje te permitirá personalmente conocer nuevas culturas de tal forma que podrás sentir que tienes el control del volante al poder conducir tu vida por ese sendero de variedad y diversión que anhelas para ti. En ese sendero podrás conocer una persona que comparta contigo tus ideales. Escorpio, vamos a darle un aplauso a los amigos y las amigas de Escorpio para celebrar nuestra vida y la unión de este momento en luz. Escorpio, purificación y sol, salir al parque con tus hijos será una gran ocasión para verlos crecer. La carta de la purificación te lo certifica. Será un momento en el cual ellos jamás olvidarán y tú podrás sentir que verdaderamente tus esfuerzos han tenido un sentido importante. Adicionalmente, mientras están reunidos, tú como hombre te sentirás orgulloso y ella se sentirá verdaderamente feliz. Te lo certifica la carta del sol, Escorpio, porque la unión familiar les permitirá sentir una sensación de seguridad interior verdaderamente importante. En lo personal atravesarás por una etapa en la cual el cuidado personal será verdaderamente relevante para ti. Así podrás comenzar un proceso de valoración interior bien importante que podrás proyectar de forma natural a tu ámbito laboral. Será como la proyección de tu luz interior. Te lo vuelve a certificar, Escorpio, la carta del sol. Estamos llegando ya, Sagitario. Sí, señor. Llegó la hora de hablar del mensaje de Twitter. Mensaje Twitter. Un mensaje que he denominado Twitter. Sagitario, mira lo siguiente, Sagitario. Esto es para todos los signos, para todas las personas en el mundo. Mensaje Twitter. Aproximadamente en el año 2012, Twitter comenzó como una red bien importante, con mucho crecimiento, pero que sobre todo, muy marcada por el mercurio expansivo, ¿no? Con la parte de, en la parte de que, sobre todo para los periodistas, eran muy buenos para los periodistas, los comunicadores sociales, las televisoras, las radios, ¿no? Y todo aquello, bueno, mensajes cortos, ¿no? Algunos inclusive aprovecharon esa oportunidad, los que eran escritores, bueno, los que eran comunicadores sociales, comunicadores populares, artistas, ¿no? Un mensaje corto para transmitir su mensaje, su arte, su expresión. Eso fue creciendo, ya estamos, ya ha ido avanzando y Twitter se consolida como una red social. He visto que quizás para intentar mejorar la parte de la seguridad, Twitter a la hora de registrarse las personas está solicitando el teléfono, ¿ok? Para enviarle un mensaje, un mensaje de texto por teléfono a la persona. Esto trae, quizás, tiene un aspecto de Saturno en Sagitario porque, de alguna manera, a las personas que no tienen teléfono les va a ser bastante difícil, ¿no? A no ser que pidan, no sé, encuentren otra vía, pero normalmente el que no tiene teléfono no está cumpliendo ese requisito. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa? Tiene dos formas de registro, con teléfono y con correo electrónico, pero cuando vas por correo electrónico te pide nuevamente que dejan algún teléfono. Entonces, como para certificar el registro de la cuenta. Entonces, ahí encontramos ese aspecto muy marcado de Saturno en Sagitario en cuanto a ese requisito que para los que no tienen teléfono puede ser una limitación. Ahora bien, ahora bien, en cuanto a los Júpiter en Libra, que está marcado para Twitter, he visto que definitivamente, cuando he visto personas que escriben sus mensajes en más de ocho idiomas, líderes religiosos, por ejemplo, que han llevado sus mensajes en más de ocho idiomas y como estrategia comunicacional les ha sido de gran efectividad, de gran efectividad en sus actividades. Así que, tiene esa parte muy marcada de Júpiter en Libra, lo que es Twitter, ¿ok? Y, definitivamente, la parte esta de que puedes compartir un vínculo a otra red social desde Twitter, eso es fabuloso porque te permite interconectar las redes sociales, ¿ok? Otra parte que me parece muy expansiva de Júpiter en Libra, de Twitter y muy positiva es que las personas pueden hacer like a un comentario que les guste, a un video que hayan visto que les guste, a una foto, pueden dar, compartir y así, por supuesto, el apreciado me gusta, ¿ok? Y, por supuesto, el aspecto de los seguidores, que es algo bien importante para poder ir creciendo, poder ir haciendo crecer la red social. El aspecto de que cada día se puedan registrar nuevos seguidores en Twitter. Bien, ese fue mi mensaje en Twitter que quería compartir con todas y todos ustedes. Ahora sí, un aplauso, vamos a continuar, un aplauso para los amigos y las amigas de Sagitario. Saturno en Sagitario, a veces se puede sentir que la vida nos doblega, eso te lo relaciona, te lo certifica la carta de la conjetura, y nos tira al piso debido a que las situaciones que se viven en la calle a veces nos llevan al piso, y después podemos sentir los golpes de aquellos que, considerando que estamos destruidos, pueden terminar de acabar con nuestras vidas. Eso es la carta de la conjetura, Sagitario. Este proceso también está asociado a procesos en el nivel laboral, en el cual se pueden encontrar superiores y jefes que intenten trasladar todo su resentimiento personal a ser subordinados. Así que la comprensión será clave cuando encuentres a aquellos que intentan pisotearte para que no se den el lujo de que requebrajes o rebajes tu nivel personal. La carta de nueve bastos te lo certifica Sagitario. Segundo, seguimos con Capricornio. Viene la carta de la Sara y la templanza para Capricornio. Aplauso para los amigos y las amigas de Capricornio. Plutón en Capricornio, así como aquel sembrador que cuida sus plantas, así como aquel que, investido de la alegría de la Navidad, arma el arbolito de la Navidad, te lo certifica la carta de la Sara. Para dar vistosidad al hogar, así tú también lograrás ser detallista y tener la capacidad suficiente para mejorar tu entorno, lo cual se evidenciará al darte cuenta de esas fallas que ocurren en tu hogar y en la comunidad, pero te acompañará ese impulso de mejora continua, lo cual pondrás en práctica al realizar comentarios y sugerencias que conlleven a mejorar lo ya existente. Esa fuerza que emerge desde lo interior de ti, Capricornio, te lo certifica la carta de la templanza. Vamos con Acuario. Acuario, suma sacerdotisa y los enamorados. Acuario, un aplauso para los amigos y las amigas de Acuario. Así como un equipo de sonido con grandes cornetas impulsan el ritmo de un evento especial, así será tu personalidad potente que te permitirá señalar el camino de la acción. Eso te permitirá engranar con grupos de amigos para establecer reuniones sociales o deportivas. Certificada por la suma sacerdotisa. Y tendrás la oportunidad de comentar esas ideas tan particulares que te permitan mostrar el rumbo a seguir. En cuanto a tu relación con tus padres, te lo certifica la carta de los enamorados, sabrás comprender el paso de la vida y entenderlos en su situación actual, lo cual te permitirá tener la generosidad suficiente para poder otorgarles esos insumos que les permita continuar su existencia de una manera armónica. ¿Sí? Cerramos con Piscis. Un aplauso para los amigos y las amigas de Piscis. Celebremos junto la vida. Mercurio en Piscis. Así como un artista en medio de la multitud expresa toda su alegría e inmediatamente su público se exalta de emoción. Eso es la carta del loco. Así será tu energía personal. Sentirás esa capacidad para extenderle la mano a muchas personas y ellos se sentirán cómodos contigo, aunque durante este año te ocurra alguna caída en tu ánimo. ¿Sí? En tu ánimo personal o a nivel laboral. Esa es la carta del loco. Haber logrado compartir toda tu energía expansiva te permitirá sembrar en tu entorno, lo cual en esos momentos de caída te permitirá levantarte porque entonces también encontrarás algunos que te tiendan la mano. Y eso te lo certifica Piscis la carta del cambio. ¿Sí? Quiero despedirme con una carta bonita, como esta bella dama de la Suma Sacerdotisa, ¿ok? Porque voy a dar el mensaje del Maestro Jesús, ¿ok? Vamos a guardar aquí el loco, sale el loco, sale esta carta del cambio y nos despedimos con una carta muy bonita, ¿ok? Porque queremos lo mejor para España. España tiene que ser lo mejor siempre, ¿ok? Fíjense lo siguiente. Vamos a compartir con todas y todos ustedes el mensaje del Maestro Jesús. El Maestro Jesús nos dice que sí pueden existir las traiciones, pero que tengamos la fortaleza suficiente para aun cuando hayamos sufrido esas traiciones poder sanar nuestras heridas en luz. Y la bendición de su palabra y la bendición de su energía hoy llega para apoyarnos en ese proceso de sanación. También llega en este mágico encuentro, en este mágico momento, llega la mágica presencia bendecida de la Madre Celestial. La Madre Celestial nos dice que sí, en el camino, andando en el camino, remando en el camino, perdemos las riendas. De alguna manera, remando en el camino, se nos rompe todo, se nos rompen las herramientas. ¿Saben qué? Ella extenderá su mano bendecida a nosotros y al extender su mano, nos otorgará su abrazo que nos levantará y nos elevará a las alturas superiores. Gran bendición de la Madre Celestial. Recuerden, amigas y amigos, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones.